Establecemos comunicación con ella. Emi, vamos contigo en la ciudad de Limpio, específicamente en la comisaría de Limpio. Emi, vamos contigo. Buen día, Diego, Yolanda, compañeros. Bye, chapá. Y ponay, tere y jandé. Estamos aquí en la comisaría de Limpio para conocer acerca de una denuncia por parte de vecinos de la villa San Enrique. Denunciaron prepotencia policial, además también que un delincuente fue detenido en condiciones no aptas. Aseguran de que los efectivos actuaron con mucha violencia, pero queremos obtener la versión policial para saber cómo se realizó el procedimiento. El detenido está dentro del calabozo y estamos aguardando la presencia del subjefe. Estas son las evidencias, es así, oficial, ¿verdad? Evidencias de lo incautado de este delincuente. Exactamente, es lo que pudimos recuperar en manos de este sujeto. Se trataría de Alfredo Martínez con frondosos antecedentes. Contaría con siete antecedentes por robo grabado y hurto. ¿En realidad fueron los vecinos los que denunciaron oficial o ya había una denuncia previa a esto? No, eso ya yo desconozco. Desconozco si tiene una denuncia. Acá en la comisaría no tenemos ni una denuncia. Si ellos formularon una denuncia en la fiscalía, no tengo conocimiento de eso. ¿Pero este delincuente fue aprendido ya dentro de esta villa San Enrique? Sí, en prosecución a una investigación ya con la víctima. La trasladamos a la víctima y el sujeto estaba en una plaza pública. ¿Hay conseguido usted aprenderlo? ¿Hubo violencia o no? ¿Cómo aseguran los vecinos oficiales? Y hubo una persecución, hubo una persecución. Violencia, es obvio que al haber una persecución y al haber una resistencia por la otra parte, nosotros debemos de reaccionar proporcional a lo que la otra persona está realizando contra nosotros. Exacto. La policía tiene el poder de poder actuar con cierta prepotencia. Los vecinos dicen, actuaron con prepotencia los efectivos policiales para detener a este delincuente. ¿Hasta qué punto la policía puede actuar? En este caso el sujeto estaba contando con un arma de fuego y con un arma blanca. Y como también le está pudiendo afectar en la integridad física y en la vida de estos uniformados, obviamente a otras personas. Entonces uno tiene que actuar de acuerdo a eso. Y acá estamos cumpliendo lo que las ciudadanías nos están exigiendo. Estamos tratando... ¿Cuántas patrulleras que estuvieron presentes? ¿Toda la patrulla, varios objetivos de esta comisaría? Sí, todas las patrulleras de limpio estuvieron abocadas a la búsqueda de estos sujetos. Porque ya es cuestión de un tiempo que está creando sosoro a este sujeto. Entonces era nuestra prioridad tratar de acudir al lugar lo antes posible y por ende tratar de ubicarlo y que no puedan alejarse de estos sujetos. En este caso solamente se pudo agarrar a este sujeto. ¿Puede nosotros hablar con el detenido oficial? Es cuestión de hablar con el muchachito si quiere hablar. ¿Vamos a procurar por lo menos si es que nos deja pasar? Sí, vale. Bueno, vamos a aguardar un ratito. Nos va a acompañar. Estas son las evidencias incautadas del poder de esta persona. De nombre Alfredo Maciel Martínez. Tiene robo agravado, hurto, robo 2010, robo agravado 2010, robo agravado 2010 nuevamente, robo agravado 2016 y robo agravado 2016. Nosotros llegamos hasta esta dependencia policial de acuerdo a la denuncia de vecinos en material de Alexis Aveiro, donde ellos mencionaron que la policía actuó con fuerza para detener a este delincuente realizando disparos. Ellos aseguran que utilizaron esa fuerza para poder detener a este delincuente. No obstante, los vecinos dicen estar de acuerdo con que se detenga, pero que no se utilice balines ni tampoco disparos porque había muchos niños en la cancha. No quiere hablar el detenido. Bueno, entonces vamos a aguardar la presencia del subjefe también para que él nos dé. Gracias también de paso ya al oficial Rodolfo Escobar por estos datos que nos dio a conocer. ¿Cómo está, comisario? Aquí llegó el comisario. Sí, buenos días para usted y su amable audiencia. Ayer a las 19.30 horas aproximadamente tuvimos un supuesto hecho de robo agravado, incautación de un arma blanca, también un arma de fuego, donde resultó víctima Johanna Romina Ruiz Lugo, soltera de 20 años de edad. El supuesto doctor se trata de Alfredo Maciel Martínez, quien cuenta con antecedentes, siete antecedentes de robo y robo agravado. El personal que realizó el procedimiento hizo disparos intimidatorios, ya que el mismo tenía el arma en su mano y apuntó hacia el personal policial. ¿Y por eso que realizaron los disparos también intimidatorios? Así mismo, el mismo trató de ir ingresando a una vivienda ajena, por lo cual el personal policial tuvo que ingresar en dicha vivienda. Comisario, en este caso hablamos de niños que estuvieron presentes ahí jugando a la pelota y es por eso la preocupación también de los vecinos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la policía puede ingresar, realizar disparos? Y esto fue a raíz de que el mismo apuntó hacia el personal policial y no tuvo otra opción que hacer ese disparo intimidatorio. No hacia los niños, sino hacia zonas donde no podían afectar a los mismos. Eso es más que nada de los vecinos, ¿verdad? Y así mismo, ellos pensaron que se trataba de un simple ladrón, sin embargo, cuentan con siete antecedentes por robo y robo agravado específicamente. Pero comisario, con la aprehensión de esta persona, entonces, ¿hay una víctima? ¿Hay también otras víctimas? ¿Y pueden venir a realizar su denuncia en este caso de...? Así mismo, ellos, la víctima formuló su denuncia, inclusive le identificó plenamente a uno de los sujetos, sin embargo, uno de ellos, el que manejaba la motocicleta, se dio a la fuga. ¿Puedo ir a tratar más la dependencia? Por lo menos nuevamente para poder observar al joven que, bueno, está descansando en estos dos momentos. Bueno, esta es la situación, compañeros, nosotros aquí informamos acerca de esta denuncia, bueno, ahí tenemos la versión policial y también la versión de los vecinos. Ellos aseguran de que se actuó mal, la policía dice que tiene poder de hacer este procedimiento de acuerdo a lo que tiene en su disposición la Policía Nacional. Emi, muchas gracias por este contacto. Vamos rápidamente hasta...